Es un honor acompañarlos en este día con motivo de la inauguración de la fase A de este complejo. Esto demuestra que la CFE es un actor comprometido con brindar a sus clientes un servicio de calidad que también procure el cuidado al medio ambiente. Su capacidad instalada es de 25 megawatts, por lo que el complejo de los sumeros ahora contará con una capacidad instalada total de 94 megawatts. Esta es una muy buena noticia que nos coloca en el camino correcto para alcanzar la meta que ha establecido nuestro país, que en el 2024 el 35% de la energía que se genere provenga de fuentes limpias. Un importante proyecto para nuestro estado y por supuesto para nuestro país. Permitirá elevar los niveles de eficiencia en el suministro de energía eléctrica en beneficio de nuestra población. La geotérmica de los sumeros 3 fase A operará en forma conjunta con otras dos centrales instaladas en la misma área. De manera anual en conjunto podrán satisfacer las necesidades de más de 130 mil habitantes de nuestra región. En esta fase se realizó una importante inversión superior a los 800 millones de pesos. Elevar los niveles de eficiencia como hace la Comisión Federal de Electricidad es una labor que requiere el esfuerzo y la unidad de todos los sectores. De los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, pues en comunidades como esta es donde se ofrecen los servicios básicos a nuestra población. En ese sentido, llevar energía eléctrica a todos los rincones de México es llevar progreso.